de Antel, porque está avanzando la realización de las distintas auditorías, una de esas tiene que ver con la hora de la Antel Arena y las distintas cifras que se manejaron. Y en los últimos días, además, se resolvió levantar la reserva de los gastos destinados a publicidad de los últimos años. Cerca de 200 millones de dólares en los últimos 15 años, pero en el periodo de Carolina Cosa es donde más se gastó. Y aquí hay bastantes diferencias. Vamos a recibir al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día, buen día. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, y comencemos por ahí, por esas diferencias. Cuando Cosa decía, bueno, en realidad esto es una verdad media, porque también hay que decir lo que rendía la empresa en esos años que se destinaba a publicidad, lo que ingresaba. Y usted dijo, en realidad fue el periodo de los peores resultados cuando más invertía. ¿Cómo es esa diferencia? Bien, indudablemente esto surge de una medida que marcó, que queremos marcar que es una impronta, en el sentido de levantar esta cultura que se ha impuesto del secretismo, y de mantener bajo una lápida decisiones que creo que los ciudadanos tienen derecho a conocer, los periodistas, el acceso a la información como forma de controlar el manejo de los dineros públicos y el dinero de todos, los propios legisladores, en un sentido de mandato legal, de cumplir con un mandato legal, y realmente si anteles de todos, me parece que todos tenemos el derecho a saber en qué se gastan los dineros públicos y el manejo de la gente. Y a propósito de eso, precisamente, un colega de ustedes, de un medio donde trabaja Leonardo, nos hizo un pedido de información que nosotros contestamos y ha generado toda esta discusión y todo este baile de millones, que podríamos decirle, que creo que es interesante. Indudablemente las cifras son exorbitantes. El periodo de ese quinquenio fue de 91 millones de dólares cuando en el ejercicio de la misma administración del gobierno frente a amplistas anteriores había sido de 47 y el siguiente de 56. O sea, casi el doble de gastos publicitarios en ese periodo y cosas, años increíbles. El año electoral 2014 fue un año de 23 millones de dólares. Entonces, cuando uno analiza así estos números, ve que no parecen seguir una lógica de negocios o una justificación de gestión empresarial. De hecho, incluso si uno analiza la composición de esos rubros, cómo se repartió los rubros de publicidad, realmente no es tanto publicidad en los medios o campañas claras, sino que mucho auspicio, convenio, estar presente en mucho evento y festividades. De repente cosas muy loables, pero realmente con dudoso retorno empresarial y de negocio. Es decir, el famoso ROI que utilizan los profesionales para medirlo, realmente no se lo ve, precisamente quizá por esa composición. Y ahí entra a discutirse. Pero bueno, pero Cose dijo que sí tuvo un retorno. Cose dijo que sí. Cose dijo algo que realmente yo creo que manejó nuevamente la información de una manera, yo diría, también ocultando algunas cosas reales. Porque ella tiene por qué saber. Ella dijo que desde el año 2008, en que la participación del market share de Antel era del 38%, se había llegado... En teléfono y en celular, ¿no? En celular, que realmente es el mercado móvil. Porque vamos también a decir, Antel no es competitiva en todos los sectores. Pero ella dijo que desde el año 2008 se había ganado un 14% de market share. Es decir, eso abarca hasta el año 2015. Un periodo del 2008 al 2015. ¿Y eso no sucedió? No, no. No es que sí sucedió. Es que yo creo, como decía, que la explicación va por otro lado, que no es la publicidad. Y ella debió haberlo dicho y no lo dijo. No lo dijo. Por eso creo que de vuelta no se dice toda la verdad y se maneja. Porque yo le voy a decir algo que realmente... El market share ese yo creo que se compró mucho más caro que con la publicidad. Y una cifra mucho más importante. Y evidentemente que quizá impacte. Pero en el año 87, en el año 2014, ese mismo año en que hubo esta cifra desproporcionada de gasto publicitario coincidente con las actividades de ese año, Antel gastó 87 millones de dólares en subsidios directos, ayudas para la compra del celular a los clientes. Desde el punto de vista de la actividad puede ser un instrumento válido. La competencia lo hace, nosotros también. Pero 87 millones, realmente todo debiera tener una justa proporción, todo debía tener una cierta prudencia y todo debía tener una lógica. Antel venía gastando 35 millones de dólares en esto, 45, y de repente salta a 87 millones de dólares en ese mismo año. Y después empezó a bajar y bueno, en ese periodo se gastaron 223 millones de dólares. Entonces, imagínese, tratar de establecer una relación de que la publicidad, esta publicidad fue la que resultó en ese market share, cuando hay un elefante en el bazar que es gigante, que son estas cifras que se usaron. ¿Cómo se usan en concreto ese dinero? Son asistencias, son subsidios, son descuentos. Es decir, el celular que vale una cierta cantidad se le termina ofreciendo al cliente por una cantidad menor. ¿No responde de alguna manera a la responsabilidad social, empresarial de Antel de democratizar el acceso a ese tipo de tecnología? No, no, no. Eso es un instrumento comercial, se hace para todo, incluso para teléfonos de muy alta gama. Pero fíjese que después de eso, Antel el año pasado destinó aproximadamente 21 millones de dólares para esa misma gestión. Y el nivel de facturación de Antel en materia de móvil se ha mantenido en 500 millones de dólares, 450, 500 a lo largo de todos estos años. ¿Facturación, esas son las utilidades que recibe por ese negocio? No, venta. Venta. Entiendo. Vos Méndez, perdón, pero me parece que se contradice un poco con parte de lo que usted había dicho en declaraciones hace poco, que había dicho que la empresa es líder en telefonía celular, rubro en el que compite con firmas multinacionales por la tecnología y planes que desarrolla. Los uruguayos saben que la competencia supone mejores servicios y atención para hacer crecer la economía y operadores, Antel es la competencia que ha crecido. ¿Y no va un poco de la mano con todo lo que está diciendo? Es correcto, pero yo estoy aquí contestando la pregunta referida a esa relación de causalidad. Claro, digo, pero si no tiene la competencia ofrece determinados servicios. Si Antel no los ofrecía, quizás no llegue a hacer esa telefonía celular. Le voy a aclarar, porque siempre es bueno manejar las cifras, creo que con profesionalidad, con claridad. Ahora, volviendo al tema del liderazgo de Antel en el market share, ese 14% de crecimiento, evidentemente se explica mucho más por esa cifra, esa magnitud de la que yo comenté, que de la otra. A ver, para precisarlo, estamos hablando de cuando parten 2008 esas cifras que da COSE, estaba básicamente empatado con Movistar y un poco por encima de Claro Antel. Luego, creo que a partir de 2014, si no me equivoco, ante él ya pasa a tener la mitad del mercado, o el 51%. Pero cuando hablamos de market share, además, le quiero decir una cosa que creo que es importante. Ese periodo que se llega al 52% de market share, que ella refirió, abarca en su último año 178.900 chips promo recargados, de regalo. O sea, un cliente, a usted entraba por los pasos de frontera, bajaba en el buquebus y le regalaban un chip precargado. Estadísticamente, eso era un cliente para el market share. Usted ingresa por Paysandú. Usted va a una carmes y le dan un chip. Las otras empresas hacen lo mismo. En la plaza me han ofrecido mil veces de otras empresas. Sí, señor. Pero acá fueron 178.906. En ese market share, ese crecimiento del market share de 14%. Pero, además, lo que digo es, bueno, vamos a ser serios. La cifra esa de la publicidad no es la explicación de que se crecieron 180. Para pasar a un limpio, las cifras de participación del mercado, que dice Cose, son reales, son correctas, usted está de acuerdo, eso está bien. Pero que usted dice, no tiene relación directa con el gasto en publicidad, sino más... Creo que hay factores mucho más importantes y las cifras que se invirtieron para eso quizá también tienen un grado de exorbitancia particular. Y, además, en el market share hay que mirarlo con cuidado porque estas promos donde te encajaban un chip son clientes estadísticos, pero no son clientes reales. Y se puede saber cuál es la... Porque las otras empresas hacen lo mismo también a veces. Se puede saber cuál es la participación real del mercado en teléfonos que se usa... Habría que ver la vara justa para todos. Si quiere podemos referir incluso para ver con qué cuidado hay que mirar estas cosas. En este periodo, ya fuera del periodo que estábamos comentando recién, la participación de market share de Antel que se conoce es del 54%, ¿sí? Pero cuando uno se zambulle y mira los números, dentro de ese 54%, dentro de ese market share, dentro de esa cantidad de clientes, hay 331.000 clientes que no son personas, que son contadores de UTE, que son un chip celular, internet de las cosas que hace una conexión. Entonces, se da cuenta de lo que eso significa en el market share. Cuando uno analiza el market share, puede ver que en los últimos años cayeron, por ejemplo, una cantidad de contratos prepagos y subieron estos contadores de UTE que ni siquiera son personas, no son humanos como nosotros, por lo menos. Entonces, hay que mirar con atención al market share, porque si uno quita 331 contadores de UTE que no son personas, no son clientes, entonces hay que saber analizar el market share. Por eso me parece que no hay que jugar con los números. La facturación es una manera más, lo que factura cada empresa es una manera más lógica de medirlo. Puede ser. Y ahí cómo está Antel. Puede ser. Y bueno, hay que ver los números. Yo no tengo aquí los números, pero no creo que están reportados en LORSEC. No, le quería preguntar, perdón. Perdón, los números que no tiene, ¿cuáles son? Digo, no los tengo acá para dárselos y no me gusta decir números. La facturación de cada empresa. Sí, exacto, aquí en este momento. Pero en relación a los niveles de publicidad que se hicieron, los niveles de facturación con esos servicios, ¿se entiende que son razonables o no? No, yo entiendo que no, no eran razonables. No eran razonables. Y lo demuestran esos cambios de esa manera. Se habla más o menos que es el 2% de la facturación de las empresas, pero en el caso de Antel era del 1, del 1, del 1%, 1.1, y de repente saltó al 2, y después al 2,5, y después volvió a bajar. Y además sobre el total de los ingresos de Antel, sobre el total de los ingresos de Antel que abarca telefonía fija, datos y móvil que no están en competencia. Los otros puede ser que hayan llegado quizás al 2%, no lo sé, es razonable, pero solamente de un mercado altamente competitivo como es el celular. En un momento en que la telefonía fija casi que ya está de modé y todos utilizamos la telefonía móvil y donde hay mucha competencia y justamente estos planes y programas y no hay tanta fidelidad. Uno va a lo que le da mejor servicio y gasta menos y hay mucha publicidad en eso. Usted también había dicho que el cliente era como una obsesión, que quería que la compañía, que la gente prefiera a Antel. ¿Cómo va a competir contra todo lo otro? Bueno, la manera de competir es siendo fuerte. La manera de competir es una empresa que gasta mal y que gasta de más, es una empresa que no está fuerte y robusta para competir. Yo creo que nosotros en nuestro plan estratégico y hacia donde nos dirigimos hacia el futuro, claramente es una empresa que ponga al cliente en el centro. Yo diría cliente céntrico. Es decir, la obsesión no es Antel como marca, sino ponernos ofreciendo el mejor servicio, la tecnología de avanzada. ¿Qué hay que mejorar del servicio que tiene ahora Antel? Bueno, usted como cliente de Antel seguramente conoce que tenemos buenos productos y buenos servicios y a veces fallamos en atender un reclamo, a veces fallamos en la manera en que le facturamos, a veces fallamos en llegar a tiempo. Es decir, creo que tenemos un gran esfuerzo para hacer en ofrecer el mejor servicio, la mejor calidad, mantenernos en el liderazgo tecnológico, pero especialmente en el trato al cliente y por supuesto a todos los clientes. Porque existe indudablemente un rezago, una demanda insatisfecha en muchos rubros, fibra óptica y celular, por ejemplo en el interior del país, porque también tenemos que mirar al Uruguay en su integridad y creo que también un énfasis que vamos a poner es en el interior del país donde existe un rezago importante. Creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante dentro de los sistemas. Usted sabe que Antel, así como es muy buena tecnológicamente y tiene muy buenos profesionales y muy buenos técnicos y muy buenos ingenieros, es un buen equipo, cuando uno ve en la parte interna encuentra cosas que no todo lo que reluce es oro. Es decir, Antel todavía no tiene expediente electrónico, internamente. Antel es una empresa que no ha hecho una transformación digital en su gestión interna. Antel es una empresa que todavía tiene mainframes de IBM, para los que saben, si hay algún ingeniero de sistema. Son unos mastodontes de computación antiguos que se programan todavía en COBOL. Realmente tenemos también un rezago en gestión, que es algo que de repente no tiene tanta visibilidad, pero que al final del día ayuda a mejorar la relación con el cliente, que es precisamente lo que dijimos el primer día. Clientes céntricos, la obsesión en el cliente, una gestión transparente, liderazgo tecnológico, y también hacerla eficientemente, porque la manera de competir es esa. Nosotros tenemos una cosa bien interesante ahora. La ley de urgente consideración impuso la portabilidad numérica. La portabilidad numérica es la capacidad de un cliente de cambiarse de operador y llevarse consigo el número. Realmente eso pone a las empresas operadoras en un nivel de competencia mucho más importante, que es lo que se pretendía con la ley de urgente consideración, incluso con el fortalecimiento de la unidad reguladora. Entonces hay que fidelizar a ese cliente, hay que realmente proteger de que ese cliente se quede con nosotros, porque nos elija porque somos los mejores, y no porque lo tenemos metido en una especie de celda con siete cerrojos que no se puede llevar el número. O sea, es un gran beneficio este de la libertad para elegir que van a tener los clientes con la portabilidad numérica, y nosotros tenemos que estar con la mejor tecnología, con la mejor fidelidad, con los mejores planes comerciales. ¿Se lo puede llevar hasta con la característica de la empresa? ¿Totalmente? Totalmente. ¿Totalmente 9, por ejemplo? Si yo lo llamo, si usted tiene actualmente un 099, espero que lo tenga, y se quiere ir de Antel a otro operador, que espero que no lo quiera hacer y que lo podamos retener, usted ya va a llegar a ese número, 099, y quien lo llame no va a saber a qué empresa está usted afiliado. Un poco como las mutualistas o la FA, pero realmente libre, ¿no? Y ese es un proceso bien interesante, de claro beneficio para el cliente, y de un lindo desafío para Antel. Curméndez, ¿por qué, cambio de tema, ¿por qué decidieron contratar a Carlos y a Figliola como asesor? No, decidieron no. ¿Decidió usted? Sí, o sea, los directores, los ministros, bajo una norma legal que yo creo que está muy bien, tienen la facultad de elegir un equipo de secretaría, de confianza, de hecho fue muy público porque el gobierno actual es un esquema legal, impuso restricciones y ahorros respecto a lo que podían hacer otros jerarcas en otro tiempo, y dentro de ese espacio de secretaría que yo tengo, Carlos y a Figliola es un integrante más de la secretaría. ¿Y por qué lo eligió? Yo lo elegí porque él va a realizar tareas de secretaría, como dije, en Antel, en la presidencia de Antel, claramente no es de marketing y de comunicaciones, que alguien me dijo, yo no necesito ese asesoramiento de él, y tenemos profesionales, esto tiene que ver con la función de la oficina, de la presidencia de Antel, tenemos necesidad permanente, ustedes no saben lo que es la agenda, de relacionamiento institucional con distintos actores, entidades, parlamentarios, gente del interior que llega, requieren un tiempo, hay que coordinar, y él es una persona que yo lo conocía desde la época de la facultad, incluso tiene ese relacionamiento público y conoce todos estos actores, y pienso que eso me va a facilitar mi trabajo desde ese rol, pero es un rol acotado en la secretaría, realmente. Volviendo al tema de los gastos. Siempre fue muy criticado que los políticos que no llegaban a... ¿A tener un cargo? No, a conseguir los votos para ser diputados, cuando se lo proponían, después muchas veces iban a directores de empresas públicas y no eran los más idóneos, y eso ha habido un consenso, aunque siga ocurriendo, un consenso creciente de que las empresas públicas tienen que estar los que saben dirigirlas y no el que no llegó a los votos. Esto no es igual porque es una tarea de secretaría, pero se parece un poco... Pero creo que usted mismo lo dijo, o sea, yo comparto totalmente, yo creo que en los directorios de los entes debe haber gente con ese perfil, que sea técnico y político, porque hay gente que dice, está siempre el eterno debate entre lo técnico y lo político, y la verdad es que son puestos por su naturaleza política, pero que requieren conocimientos de manejo empresarial, son organizaciones muy complejas, con decisiones muy importantes en lo económico, yo comparto totalmente eso, pero estamos hablando de una persona que está actuando en un ámbito muy específico de una oficina en una secretaría, o sea, no es el caso... No, yo sé que no, pero igual es la persona que quiso ser diputado y no llegó a los votos. Sí, pero no es por eso. ¿Cómo vio la decisión del Ejecutivo de incluir en el proyecto de ley presupuestal el aumento de los salarios de los presidentes de las empresas públicas? Algo que lo toca directamente, en un contexto en el cual se entiende que el salario real va a caer y que tampoco va a haber aumentos para la mayoría de los funcionarios públicos. Bueno, se imaginará que yo no debo hablar de esas cosas porque me comprenden las generaciones de la ley, naturalmente, y creo que las explicaciones fueron dadas por el propio presidente y la ministra Azucena. Es interesante el debate, más allá de lo personal, porque realmente cuando uno mira, se da cuenta que son pocos los casos, por ejemplo, de miembros de los directorios de las empresas públicas que hayan venido de la actividad privada. Es decir, realmente creo que son contados con los dedos de una sola mano en esta administración y eso está diciendo algo, realmente, porque sería bueno poder tener capacidad de atraer gente del exterior. Hay uruguayos valiosísimos en el exterior, en el rubro de telecomunicaciones, en el rubro financiero, en donde sea, y sería bueno, quizá, poder traerlos. Igual que a nivel gerencial de las propias oficinas, empresas del Estado, sí son remuneraciones muy altas, los gerentes, naturalmente, ganan casi todos más que el presidente. De hecho, la mayoría de los presidentes, hay muchos presidentes de empresas públicas hoy, que en vez de cobrar el sueldo de presidente, están cobrando el sueldo de gerente. Pero realmente sería bueno tener sueldos parecidos a la de actividad privada y que fuera atractivo para talentos probados, poder ingresar a la función pública. ¿Eso debería ser igual para empresas que están en competencia, por ejemplo, de las que no lo están? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hay empresas que no están en competencia y que cumplen funciones trascendentes para el Uruguay, en términos de prestación de servicios de salud, de correo, de todo tipo. Sí, es sin ser del todo competitivo, ¿no? Ese sueldo comparado con el de las privadas. Sí, absolutamente. Se cumple a medias, digamos, la razón por la cual hacen el aumento, no llegas a cumplirse del todo. O sea, la razón es, queremos ser competitivos con las privadas, pero lo cierto es que a pesar del aumento, todavía no es competitivo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es un tema de mercado, está medido, todo el mundo lo sabe. Está por eso, es a medias, digamos que... Tenemos pocos minutos, pero tengo que ir para atrás por el tema de presupuestos y hablar de la Antel Arena y en qué está la auditoría. Bueno, en realidad todavía la auditoría no ha comenzado. Nosotros hemos hecho una licitación abreviada para elegir a un auditor externo. Y de hecho, hace dos días se presentaron siete oferentes y está siendo analizado por el Comité de Adjudicaciones, que todo proceso licitatorio, evidentemente, lleva un proceso de análisis, de cumplimiento y de recomendación al directorio. Y en eso estamos. Es una auditoría que va a ser compleja porque tiene un alcance importante. Es decir, no solamente el famoso costo de si fueron más de 100 millones o cuánto más de 100 millones fue, sino también analizar el esquema de la deuda pendiente, porque todavía hay deuda pendiente. ¿Cuánto es la deuda? Hay un fideicomiso con 47 millones de dólares todavía pendientes de pago por el Antel Arena. Y también algo muy importante que es analizar cómo fue la gestión de ese proyecto. Porque este proyecto fue un poco confuso. Se hicieron anuncios públicos de que iba a costar 40 millones y a lo largo del tiempo, esa cifra, como todos sabemos, fue incrementándose. Y hoy queremos ponerle un sello final de calidad a la cifra para que todos sepamos cuánto costó. Pero también entender qué fue lo que pasó, cómo se manejó esto, si hubo errores, si se manejó mal. Y también todo el proceso de contrataciones, cómo es que se realizó. Pero no quiero anticipar nada, porque realmente para eso es que lo hemos contratado. Muchas salas de espectáculos ya se empezaron a reactivar con diferentes protocolos. ¿Hay algún plan para el Antel Arena? De hecho, ya hay alguna solicitud para que en octubre haya algún evento. Indudablemente, los espectáculos que se organizan en el Antel Arena son de una gran magnitud, involucran un gran riesgo comercial, se planifican siempre con mucha anticipación. Suelen ser visitas internacionales. Y en este esquema de incertidumbre y de pandemia no hubo capacidad, nadie quiso planear ni arriesgarse. Pero no se puede aprovechar, ya que tiene una forma grande y eso por lo menos para darle escenario a... Hay demanda ahora para octubre de algún espectáculo, de hecho ya se está analizando. Pero naturalmente, algo tan grande, imagínense que realmente creo que nadie quisiera asociarse a una situación imprudente de contagios abriendo un foro de tanta cantidad de capacidad para las personas. Fíjense lo del Prado, todo el cuidado que se tomó para el Prado. Imagínense lo que podría llegar a ser para el Antel Arena, para Antel, que hubiera un episodio de esa naturaleza. Justamente como no se puede usar en la pandemia el Antel Arena, Richard Reed ha tirado recurrentemente la idea de usarlo para la gente que está en situación de calle. Claro. Bueno, yo estuve por allí y realmente no parece tener las instalaciones necesarias para que esa gente sea alojada cómodamente, con dignidad, con los mínimos imprescindibles. Creo que hay otros edificios con otras características, tipo hoteles o... Pero se hicieron en el Palacio Peñarol. Sí. Lo podrían haber hecho en Antel Arena. Sí, se podría haber hecho, pero realmente, o sea, siempre estuvo allí y las autoridades saben que eso está allí. Pero realmente yo estuve allí. Es un edificio, indudablemente, que hay también que reconocer que el edificio está. ¿Fue una decisión política no usarlo como el edificio? No, 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 en absoluto. En absoluto. Si hubiera considerado, se hubiera hecho. De hecho, yo no estaba en el momento álgido tampoco de la pandemia, ¿verdad? Antel hizo algo muy importante en la pandemia, que aprovecho para decirlo. A través de una de sus apps, de sus aplicaciones, Tuap asistió al Mides con el procedimiento para repartir las canastas, que fue un proceso realmente eficaz llevado adelante por Antel, igual que todo el apoyo de nuestro call center. El call center de Antel de reclamos fue el que se utilizó para comunicarse con los beneficiarios, atender las situaciones. Realmente ahí quiero destacarlo porque Antel hizo un trabajo interesante y muy solidario durante este proceso. Falta completar el directorio de Antel, el nombre propuesto por el Frente Amplio, Nicolás Endoya, que está siendo investigado por la justicia. ¿Hay un tiempo para que se define esta situación? ¿Se espera hasta que la justicia termine? Sí, es un tema que, lógicamente, el directorio de Antel no tiene ni arte ni parte. El proceso de designación de un director de un ente autónomo, como ustedes saben, pasa por una propuesta de un hombre político, la aceptación del Poder Ejecutivo, la veña del Senado y después la ratificación. Y ese proceso se conoce que se ha propuesto un nombre, hay un proceso judicial en marcha, el Poder Ejecutivo quedó a la espera de cómo progresaba, de alguna manera, ese proceso judicial, y es en función de eso, supongo que se van a determinar los tiempos. Pero al directorio de Antel no le compete ni opinar sobre ese asunto. Estamos a la espera de que llegue el nuevo director. Hay una tradición en Uruguay secular por la coparticipación y el control de las minorías en la administración. Así que este director, quien sea que sea, va a tener su lugar, el lugar que le corresponde legalmente, y trataremos de trabajar de la mejor manera posible por el bien de Antel. De hecho, cuando hablamos hace un rato de esos números bastante altos que se dieron un poco en exceso, usted sabe que ocurrieron precisamente cuando no había miembros de la minoría en los directorios. Creo que siempre es bueno ese contralor, ese contralor de la transparencia y ese contralor... ¿Qué quiere decir con eso? No, quiero decir que se dio en ese momento. Los números de publicidad se referían. Sí, en ese momento no había... ¿Por qué no había miembros de la oposición? Bueno, en el 2009 no se habían integrado y hasta el 2015 había renunciado, se había ido, en el caso de Antel, el director Carlos Guariglia. Y no había sido sustituido por nadie. No había sido sustituido. Pero bueno, es anecdótico, estamos esperando al director que sea, vamos a trabajar, ojalá que trabajemos bien por el bien de Antel y por el bien del país, cada uno desde ese punto de vista expresando y siguiendo para adelante. Aprovecho para decir... Me quedé pensando en eso que no lo tenía presente. ¿También fue una irresponsabilidad de alguna manera? ¿O una oposición, digamos? No, fue un tema... No sustituirlo a... Me acuerdo que hubo un tema político allí, pero lo señalo como anotación lateral. Pero aprovecho que estoy aquí, pero la próxima vez hablaremos más del futuro que del pasado. Hoy algunas cosas esbozábamos respecto a la portabilidad y los desafíos que vienen. Pero hace un par de días tuvimos la buena noticia de que Antel superó el hito de un millón de conexiones de datos fijos. ¿Y el 5G llega el año que viene? El 5G... A los teléfonos, ya sé que está instalado en Uruguay. Tenemos pruebas, nosotros estamos trabajando con 5G, tenemos proyectos de 5G. Es realmente algo que va a llegar seguro en mi periodo. La pandemia redujo en otros mercados un poco la velocidad con esto. Está creciendo mucho en Asia, en Corea y en los Estados Unidos. Es un mundo fantástico, ¿no? Es un mundo donde todo va a estar conectado. Es el mundo de las fábricas que se controlan a distancia. Es el mundo de la conducción autónoma. Es el mundo de las heladeras conectadas a Internet. Es el mundo de la altísima velocidad, de la realidad virtual, de la realidad aumentada. Y está ahí a la vuelta de la esquina. Y creo que es uno de los grandes desafíos, los grandes saltos cualitativos que van a afectar la vida de los ciudadanos del mundo a raíz de la tecnología en los próximos años. Pero también hay que esperar que exista la demanda, que existan los proyectos, que vengan los proyectos de negocio. Nosotros tenemos ya como tres o cuatro proyectos muy rápidos donde vamos a estar probando este 5G junto con el Ministerio de Industria y Energía. Bien, Gabriel Gurméndez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda, al regreso vamos a estar hablando con la nueva presidenta de la Asociación de Magistrados.